¿Por qué las embarcaciones a motor atraen principalmente a hombres? Esto no es que lo piense yo solo, sino que es una realidad, incluso en las estadísticas de YouTube. Todos los contenidos relacionados a las embarcaciones y más aún a la pesca, las estadísticas se disparan a favor del público masculino. Mira esta gráfica. Esta es la de la embarcación semi rígida fabricada para la pesca de Zurita. A continuación te daré 5 motivos que creo que podrían explicarlo. Recuerda que este vídeo no es un ataque a la mujer. Tengo mujer, tengo hija, tengo madre, prima, tengo tía y hermana y afortunadamente estoy rodeado de ella. Que en este día no me queda otra que darle las felicidades ya que es su día, el día de la mujer. El motivo número 1. Tradición arraigada. Desde tiempos inmemorables la pesca ha sido considerada una actividad masculina. La tradición y la cultura han influido en la percepción de que la pesca en el mar es principalmente para hombres. Imagina ahora esas tripulaciones vikingas o de la fragata española cargada de mujeres. Yo principalmente no lo veo, eran otras épocas. Y creo que eso podría ser que influyese a día de hoy aún a esta mentalidad. Motivo número 2. Las condiciones físicas y la demanda laboral. La pesca en embarcaciones puede ser físicamente exigente y requiere resistencia y fuerza. Esta demanda física puede hacer que la actividad sea percibida como más adecuada para hombres. Hablo de mayoría, recuerda. Así que reconozcamos que el hombre suele tener más fuerza que una mujer, al menos hasta esta fecha. Motivo número 3. El entorno marino. El entorno marino puede ser duro y desafiante, con condiciones impredecibles y riesgo inherente. Algunas personas pueden asociar estas condiciones con la masculinidad y sentirse más atraídas hacia esta actividad. Es por ello que conozco solo capitanes de buque percante y ni una mujer. Motivo número 4. La comunidad y camarería. La pesca en embarcación a menudo se realiza o se practica en grupo o equipos, donde se comparten experiencias y se establece un fuerte sentido de camaradería entre los pescadores. Esta comunidad puede ser percibida como más masculina, lo que atrae a más hombres hacia la actividad. Y esto lo reafirma el meme. Motivo número 5. La representación en medio y cultura popular. En muchos medios y representaciones culturales, la pesca en el mar se muestra predominante, como una actividad masculina. Esta representación puede influir en la percepción de género y en quien se siente atraído por esta actividad. Aunque la pesca en barco puede ser vista como cosa de hombre, es importante recordar que todos son bienvenidos a disfrutar de esta apasionante actividad en el mar. La diversidad en la pesca enriquece nuestras experiencias y nos permite compartir la belleza del océano con todo. Claro ejemplo, la vela con una amplia participación de mujeres y deportes como el submarinismo. Pero a decir verdad, si eres hombre y lo que busca es ligar, aléjate de los barcos y de esta actividad como la pesca. Y vete a clases de salsa. Ya me entiende. Suscríbete si no estás suscrito. Y hasta el siguiente vídeo. ¿Llegará esa igualdad tarde o temprano a la náutica deportiva o incluso a la pesca submarina que todos los hombres anhelan? Pues no lo sé Rick, pero es muy difícil. Y hasta el siguiente vídeo. ¡Hasta el siguiente vídeo! ¡Esto está ahí!